¡Ya llegará, ya llegará, ya llegará, llegó la Navidad! Comiendo las torrejas y los ricos tamales Compartiendo en familia y con las amistades Pero nunca te olvides que Cristo es la Navidad ¡Uy! 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 ¡Con la manito! ¡Arriba! 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 ¡Y arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Llegó la Navidad! ¡Ya llegará, llegó la Navidad! ¡Ya llegará, llegó la Navidad! Comiendo las torrejas y los ricos tamales Compartiendo en familia y con las amistades Pero nunca te olvides que Cristo es la Navidad ¡Uy! 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 ¡Llegó la Navidad! ¡A una cita con los chéveres! ¡Va! 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 ¡Uy! 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 ¡Y con la manito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya llegará, llegó la Navidad! ¡Ya llegará, llegó la Navidad! ¡Comiendo las torrejas y los ricos! ¡Gracias,adiragas! ¡Muy ya! ¡Ya llegará, llegó la Navidad!